Preguntas por mi, que como me va, a ver como tome tantas cosas que hable de la soledad ¿Que si estoy bien o mal? ¿Que si puedo reír? ¿O si puedo llorar? Preguntas por mi, por curiosidad, quisiera decir que te extraño arrabiar y que ya no puedo mas O se me pasara, pero ya no lo se, yo ya no siento mas Porque ya no estoy aqui, mori, mori el dia en que te fuiste asi de mi no estoy Camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el unico muerto que puede caminar Porque ya no estoy aqui, mori, mori el dia en que te fuiste asi de mi no estoy Solo existe este maldito amor, que es mas grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mi Yo ya no estoy aqui Amor Y desde que tu te fuiste Ya no soy feliz chiquita Porque ya no estoy aqui, mori, mori el dia en que te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy, mori el dia en que te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Yo ya no estoy aqui Yo ya no estoy aqui Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy Y si tu te fuiste asi de mi no estoy